Y bueno, antes de empezar el video voy a mandar saludos a Ahora si, empezamos con el video Fíjense nada mas Hola, como están? Espero que se encuentren muy bien Y en esta ocasión les voy a enseñar dos bugs de GTA San Andreas O algunos otros mas que son bastante interesantes Primero vamos a ir a la misión A la misión de Si pudiera cargar otra partida para salirme de la misión en la que ya estaba Claro que si, les voy a enseñar que es lo que pasa Selector de misiones, claro que si Todos los santos y en la de Big Smoke En la misión de Big Smoke En la primerita Fíjense nada mas Fíjense nada mas Fíjense nada mas Aquí tenemos el funeral de la madre de CJ Tienen los balas a jodernos el día A jodernos el funeral Que de repente vamos a tener atrás de nosotros Desde el carro de suite todo explotado De repente vamos a tener nosotros Un carro bala Ya miren, ahí está Un carro De, 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 de enemigos Un carro de enemigos de banda Que nos va a estar siguiendo Claro que si Y no nos va a dejar en paz De ninguna manera El estúpido de suite Viene demasiado atrás Porque es un imbécil Creo que si Que recuerdo si sigue Calla suite, calla suite Eres un inútil Bueno, entonces Dijo de puta Nos va a estar moleste Y moleste Y moleste Y moleste Y no nos va a dejar en paz Para absolutamente nada Pero que pasaría Si yo les digo Que hay una forma De liberarse De este cabrón De este De este De este De este De este inútil Claro que si Claro que si Miren nada mas Que si nos empieza a disparar Y todo el pedo Y nosotros aquí Sin Sin poder defendernos Porque simplemente Vamos a empezar Contra las misiones Ya estamos Con Omna Bicicleta Simple y sencillamente Ya llegamos Con estos cuatro Se ve el carro Para la Atrás de suite Supuestamente Nosotros nos vamos Con Raider Pero no es así Claro que no Si nosotros Nos vamos acá Para este lado Ahí pueden verlo Ya lo pueden ver Esos son los Balas Que estaban conduciendo El coche Claro que si Claro que si Son los balas Que estaban Conduciendo El coche Miren nada mas Están bugeadisimos No se pueden mover No se pueden mover Y nosotros de aquí Los podemos Aniquilar Claro que si Podemos Podemos tener Un arma Pero si no Tenemos en el Inicio del juego O creo que también Los podemos Podemos agarrar Un coche Cualquiera Así Así Agarramos el coche Y los Pues los Acabamos con ellos Claro que si Miren nada mas Ya quedaron Finitos Claro que si Ya Ya nos quedamos Con sus armas Y ahora después Si las necesitaré Yo pero no las necesito O creo que si Ya las agarré Miren nada mas Están todos tiesos Están todos tiesos Que no Ni como que todavía Mueven la cabeza Mirenlos O sea Ya están todos Moridos Todavía mueven la cabeza Todavía mueven la cabeza Mirenlos nada mas Bueno Pero ya Eso ya quedo Ahora Una vez Habiendo Eliminado Esos cuates Pues simple y sencillamente Ya no nos Volverán a seguir Ya no los Habremos Quitado De encima Ya no los Habremos Quitado De encima Ya no nos van a Volver a seguir Para absolutamente Nada Nada Y podemos Completar la misión Tranquilos Sin temor A fallarla Porque Porque Esos cuates Nos Eliminen Pero Acá Hacemos la misión Porque Pues Simple y sencillamente Nomás Nos Ten Jode 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 Ahora Realizar Perfectamente La misión Claro Que si De vuelta La misión Jode Claro Que si Como tu Como tu jefa No mames No XD Miren Aquí se supone Que debería de saltar El coche ¿Dónde está el coche Bala? No está No está El coche De los balos No está No está No está No está Mirenlo Nada más No está No aparece De ahí debería de que caer Pero pues No 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 Para nada Para nada Para nada Para nada No Simple y sencillamente No cae Este cuate No mames Ya me caí Ya me caí Ya me caí Y el estúpido De Ryder Nada más Está Fíjense Miren Nada más Ese estúpido Pero nada más Ese estúpido ¿Qué está haciendo? ¿Eres imbécil Ryder ¿O qué pedo? ¿Eres imbécil ¿O qué pedo Ryder? Pero le he hecho Para atrás Como si fuera Un puto carro Está todo imbécil La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad No sé por qué Se ha hecho para atrás Pero bueno Mirenlo Nada más Ese otro idiota Maldito jordo Traicionero Gordo Mantecoso Gordo hamburguesero El gordo hamburguesero Gordo hamburguesero Gordo hamburguesero Claro que sí Ya listo Ya aquí terminamos la misión Ya hemos terminado la misión Ya hemos terminado la misión Ya hemos terminado la misión De aquí Me voy a bajar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Gordo hamburguesero Maldito gordo hamburguesero Pero bueno Ya Aquí está Aquí está Ahí está Nuestro primer bug De la noche Claro que sí Bueno Entonces Ahora Ya les voy A demostrar Otro bug Que se encuentra Por aquí cerca Claro que sí Claro que sí Se encuentra por aquí cerca Cerca de las vías Cerca de las vías Cerca de las vías Nada más tenemos que seguir Un poco estas vías Hasta llegar No quiero pedalear muy rápido Porque se va a escuchar El sonido del teclado Y no quiero La verdad que no se escucha Muy fuerte Pero bueno Entonces básicamente Nada más tenemos que llegar aquí Vamos a llegar aquí 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 No Eso no es cierto Eso no es cierto Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no es Aquí no es Bájate cartel ¿Qué necesito de este carro? Pues sí Ah no mames Ah no mames Ah no mames Qué pedo Esto ya valió madres Esto ya valió madres Esto ya valió madres No mames Islos Santos Claro que sí Islos Santos Bueno Vamos a seguir las vías De este lado Vamos a seguir las vías De este lado Nada más Nada más De este lado Hacia donde Encontremos Una escalera De colores Fíjense Nada más Estoy seguro Que ya la han visto Ya la han visto Estoy seguro Que sí Esa es la que está Cerca de la estación De los trenes Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Claro que sí Aquí Nada más Tenemos que encontrar Al que Algún voluntario Algún voluntario Que nos pueda Ayudar Con nuestra Investigación Nada más Que pues ahorita No aparece Pero pues La huevo que tiene que aparecer Miren nada más Ahorita Estos carnales Que venían bajando Por acá Esta morra Esta morra Y aquí Miren nada más Miren nada más Pum Adiós Que el otro Se ha hecho correr Fíjense Nada más Acabamos Acabamos con ella No Devolamos la cholla Se queda ahí tirada Y está chorreando sangre Pero está chorreando sangre En las escaleras Si nosotros Si nosotros Vamos abajo De las escaleras Miren nada más Las escaleras También abajo De las escaleras Hay una Una mancha de sangre Bastante Bastante grande Bastante normal Como cuando matas A cualquier otra A cualquier otra persona En el juego Hay una mancha de sangre Y aquí Ya desaparece el cuerpo Pero está la mancha de sangre Aquí Y también Está la mancha de sangre Acá abajo Ya también está Desapareciendo Están manchas Eso sí que está raro Eso sí que está raro Vamos a intentarlo Una vez más Para que vean Que no les estoy mintiendo Para que vean Que no les estoy mintiendo Miren nada más Aquí con este cartel Que se me está poniendo El brinco No También También él También él Miren nada más Está chorreando sangre Él está chorreando sangre Él también está chorreando sangre Los dos están chorrando sangre Pero por encima De la escalera Ahora sí Ahora sí Ahora sí Fíjense nada más atrás Ahí hay una 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 mancha de sangre Bastante grande Y de este lado También debería de que A ver nada más Que el cuerpo Estaba muy adelantado Está muy bien Miren con este otro cuate Que está aquí Que me está jodiendo Fíjense cómo se hace Fíjense cómo se hace Fíjense cómo se hace Ahorita va a aparecer Ahorita va a aparecer Ahorita va a aparecer Ya no apareció Ah no Sí miren 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 Pero ¿Cómo que se va? ¿Cómo que se va? Miren nada más Es que alguien Está pasando por encima Alguien está pasando por encima ¿Ya vieron? Alguien está pasando por encima Que está dejando huellas Huellas de sangre Huellas de sangre Mirenlo nada más ¿Y quién es el idiota Que está allá arriba? Es un cholo Sí son esos cholos Son esos cholos Que están allá arriba Pisando la sangre Y dejando huellas Fíjense en ambas Que bocasos Que bocasos Que bocasos Que bocasos Que bocasos Son estos señores Que bocasos Y aquí viene otro carnal Vas a subir las escaleras Por favor Dime que sí No No la subió No la subió Para nada No la subió Pero pues Ni pedo 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 No manches Ya me voy Alguien de acá Acaba de ser un desmadre Y pues Yo no fui Yo no fui Y este carnal Que no se mueva Para nada Para absolutamente nada Para valer Cañampa Que es su madre Ya fue Un pobre tipo Ni pedo 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 De la poli De la poli El de la poli El de la poli La poli La poli Il de la poli La poli Hijo de la chingada Me mató Como ven Esos dos bugs Son bastante Bastante, 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 bastante Bastante divertidos Bastante, bastante Bastante alocados Y bastante bien preparados Ahora lo creo que sí Nada más para terminar Vamos a hacer algunos desmanes Por aquí Como este cartán Que lo acabamos de arrollar Porque no era No era de mi grado Vende dulces y a mí no me gustan los dulces Es mucho azúcar Pero bueno, nos tiramos por acá Nos vamos para acá Y vamos a llegar a la comisaría De policía Claro que sí Claro que sí Claro que sí Fíjense nada más Fíjense nada más Fíjense nada más Están atacando nuestro barrio O no Vamos a defender el barrio Vamos a defender el barrio Y ya Nos retiramos Nos retiramos ¿Por qué? Porque pues Porque pues no manches Porque pues Pues necesitamos Este ya Dejar De finalizar Esta cosa Para ya poder Sí Darle fin Al video No manches Bueno Vamos a A ver A donde estos pendejos Están atacando Nuestro barrio Vamos a defender El honor y la gloria Claro que sí 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Donde están Donde están Donde están Donde están Donde están Que no los veo Donde están Que no los veo Están por el Pizza Hut No manches No manchen, no manchen No manchen, no manchen No manchen, no manchen Y José la chica José la chica José la chica Muera, muera, muera A huevo, claro que sí Y ahora estoy joven carnal, nada más Gracias señor, esto sigue siendo tuya previa Me morí, no puede ser Bueno, espero que les haya gustado El video Y nos vemos hasta la próxima Bye